Yo soy quien soy gracias a mis padres, gracias a mi madre. Por lo menos para mí, el que me conoce, sabe que mi mamá lo es todo. Cuando tú le dices mi primer hit, cuando firmé en Pérez Profesional, ella lo tiene. Mi primer honrón lo tiene ella. En realidad le doy todo. Mi esposa siempre me dice, pues tú no vas a tener nada en la casa. Me encanta mimar a mi mamá. Yo pienso que ella sacrificó toda su vida por mí. Eso es como un símbolo de parte mía, de darle las gracias, de agradecimiento por todo ese trabajo.